¿Qué tal estoy, eh? Fue la verdad que un... yo digo un regalo de Dios porque la verdad que terminamos la temporada en el Gran Rex, enero, febrero 20-23 y hasta ahí llegaban los casados con hijos y se empezó a generar una cosa de que queremos más queremos más, queremos más y gracias a Dios se dio la oportunidad en Córdoba Bueno, trato de, fuera de broma ver muchos capítulos me pasó me pasó esto de que de pronto como no dejamos de estar en pantalla siempre lo tenés al servicio o está el Coqui ahí o estás escuchando el tonito y el capítulo favorito es el debut de Coqui toda la vida cuando se enamora de la novia del primo que se está por casar y creo que tiene su primera vez la primera vez de Coqui pierde la virginidad con la novia del primo primo hermano, ¿eh?